Como secretaria de la SED lo estoy viviendo con mucha intensidad y como tengo actos desde la mañana en el educacional hasta por la tarde con las sesiones de la SED de la asamblea o las reuniones de grupos de trabajo, etcétera, veo, porque paso mucho tiempo aquí, que la gente es muy participativa, que la fluencia de las sesiones es muy elevada, la gente tiene muchas ganas de preguntar a los ponentes, empaparse del conocimiento que se está presentando en el Congreso y creo que el resultado está siendo muy satisfactorio. El programa educacional considero que es muy importante sobre todo para la formación de la gente joven, de los jóvenes hematólogos, de los jóvenes investigadores y de las otras especialidades que nos acompañan en la hematología, la trombosis y hemostasia, puesto que se presentan los resultados más punteros de una manera resumida, directa, para que ellos puedan tener una formación continuada mucho más al día, cada año con aspectos más novedosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!